Tienen como objeto fortalecer una educación inclusiva, una de las características y principios nuevos de la educación que ya está en rango constitucional es que la educación es inclusiva y que se buscan dos grandes pilares, la equidad y la calidad. Si queremos hablar de equidad, entonces debemos de dirigir a la población que se encuentra en situación de pobreza, extrema pobreza o condiciones de vulnerabilidad, programas de apoyo. La diferencia entre equidad e igualdad es que cuando el criterio es la igualdad a todos se les da lo mismo, mientras que cuando el criterio es de equidad se le da más a quien más lo requiere.